Mental break down, mental break down Demonios que me aturmentan Mental break down, mental break down, mental break down Mil problemas en la cabeza Son las drogas que se frena Dinero, dolor de cabeza Dejarme un tiro en la cabeza ¿Quiere te odio? Cadáver y novia Nuestro hermano la toma agobia Le di el corazón y el alma No sé puta porque me odia Pienso en gato, mi tiempo en eso Chistame a comprenderlo Veo todo tan lejos, tan lejos, tan lejos Mental break down, mental break down Demonios que me aturmentan Mental break down, mental break down, mental break down Mental break down, mental break down Demonios que me aturmentan Mental break down, mental break down, mental break down Mental break down, mental break down Recuerdo Todavía me acuerdo Baby, éramos rateros Me torturan, recuerdos Seríamos locos, ¿te acuerdos? Me acuerdo Todavía me acuerdo Siempre lo hacíamos cerdo Me encantaba hacerlo delante del espejo Oh, 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 oh Mental break down, mental break down, mental break down Me di un mental breakdown al verlo Me acuerdo, día pude tenerlo No puedo, si lo hacemos Empiezo atrás de la guerra Ella es Chucky Barbie Chucky Party Siempre sale Siempre en clave, le encantan los números impares Sorrea con problemas mentales Creo que tiene poderes mentales Tú falla en cosas elementales Solamente viaja a lugares Mental breakdown Mental breakdown Demonio que me aturmenta Mental breakdown Mental breakdown Mental breakdown Mental breakdown Demonio que me aturmenta Mental breakdown 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 Me da mental break down Me da mental break down